¡Hey! ¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, siguiendo la tónica de videos anteriores, videos pasados en donde he visto cuentas en dólares, cuentas en pesos, cuentas de ahorro, cuenta... La clásica cuenta Ruth también está por ahí en algún video que analicéis todo eso. Vamos a revisar ahora la cuenta corriente del Banco Ripple. Y es que en los últimos días, voy a decir la verdad, me ha salido así como un bombardeo de anuncios de esta cuenta y dije ¿por qué no revisarla y ahí mostrarla en algún video? Así que si tienes alguna duda con ella respecto a lo que siempre vemos que son como por ejemplo las tarifas, las comisiones, las mantenciones y todo lo que más o menos se puede ir midiendo... Vamos a pasar al computador ahí para revisar toda esa información directamente desde la página del Banco Ripple. Así que quédate para ver todo ese análisis y revisión de lo que es la cuenta, como digo, corriente del Banco Ripple. No te olvides, antes de seguir adelante con este video, suscribirte si no lo estás, activar la campanita de notificaciones y también darle like a este video si son los tipos de videos que te gustan. Recuerda que en este canal voy subiendo videos sobre análisis de cuentas, como en este caso la cuenta del Banco Ripple, pero también finanzas personales, desarrollo personal, economía nacional e internacional. Así que si aquellos son temas que a ti te interesan, dale ahí al botoncito de suscribirte, activar las notificaciones y quedará listo para que YouTube te avise cada vez que vaya subiendo nuevo contenido. Volviendo al tópico de este video, quiero aclarar un punto que creo que es bastante relevante y es que en los videos de análisis que yo les ofrecio en este canal y que también voy a tratar ahora en este video un poco más adelante, todo el tema del análisis de cuentas y eso, hay un punto muy importante que yo me dejo de lado y es el tema de cómo es el banco en sí del cual estamos viendo la cuenta corriente en cuestión y también obviamente la sucursal de esos bancos, la atención que te dan, la página web, las plataformas que tienen, todo eso, también yo como que me lo dejo un poco de lado, o sea, no hablo mucho de eso. Y las razones yo creo que se entienden, o sea, yo no soy cliente de todos los bancos aquí en Chile ni tampoco conozco todas las sucursales de todos los bancos a lo largo de todo Chile. Entonces, no sería justo y sería un poco mentiroso de mi parte decirte así como, ¿sabes qué? Este es mejor banco que otro porque en realidad yo no los conozco todos. Ni tampoco te podría decir así como, ¿sabes qué? Las sucursales del Banco Chile, por decir algo, son malísimas, pero las del Banco BCI son buenísimas. Yo solamente conozco algunas sucursales de aquí de mi ciudad, ni siquiera todas las de todos los bancos y yo entiendo que son diferentes sucursales, no sé, la sucursal del Banco Chile de acá puede ser diferente a la de Rancagua, puede ser diferente a la de Concepción porque son la misma empresa y todo, sí, pero la atienden otro tipo de personas, o sea, son gente diferente, es una ciudad diferente, donde hay ciudades quizás más grandes, donde las sucursales se llenan y la sucursal no es tan grande para la grandeza de esa ciudad que tiene. Entonces, son diferentes factores que yo no conozco todo y sería mentirte si te dijera, ¿sabes qué? Todas las sucursales de tal banco son buenísimas, yo no lo sé porque no conozco todas, ni tampoco podría decirte este banco es mejor que otro. O sea, hay algunos bancos que yo efectivamente conozco y que sí podría decir como, este tiene un mejor sistema en general que este otro, pero no conozco todos los bancos y estoy muy lejos de hacerlo. Pero sí creo que es muy importante cuando uno va a abrir una cuenta o algún producto bancario, un crédito hipotecario y cosas así, que se fijen esos detalles. En detalles como, por ejemplo, ¿qué tal es la sucursal en la ciudad donde vivo? O sea, si una sucursal diminuta en mi ciudad es gigante y la sucursal pasa saturada de gente y yo cada vez que hago un trámite voy a tener que pasarme horas haciendo fila ahí al sol, no sé, porque no cabe toda la gente dentro de la sucursal y hacen fila en la calle, como he visto que pasa aquí, por ejemplo, en algunos bancos. O sea, esas cosas son para mí al menos importantes. Hay gente que le dará como más importancia que la cuenta que yo voy a sacarse así como, ojalá con mantención cero y cosas así, pero yo también me fijo en ese tipo de cosas como, ¿qué tal la atención? También, no sé, si son estables las aplicaciones y la página web, o sea, no voy a hacer una transferencia y me va a decir que el sistema se cayó. Generalmente pasa como a fin de mes que la gente como le pagan hace como más transferencias, pero hay algunos bancos que comienzan como a caerse y todo ese tipo de cosas, o sea, entonces es como una lata tener que estar ahí como, voy a hacer una transferencia y no puedo hacerla y tengo problemas y me atraso en pagar esto, o no puedo pagar esto, o voy y paso la tarjeta y no me aprobe el pago porque tengo un problema, o sea, tengo un problema con eso. Y también el hecho de que, no sé, si yo tengo un problema y quiero solucionarlo y llamo a mi banco, me va a contestar alguien de Chile, de acá, o quizá una persona colombiana de otra parte, que es como que nada que ver y cosas que han pasado. Así que, yo creo que como digo, esos temas son bastante importantes al momento de pensar, voy a sacar esta cuenta aquí o no, pero no son temas que yo, o sea, como que por ahora me sienta capaz de tratar, porque como digo, no conozco todas las sucursales del país, de todos los bancos, ni tampoco he sido cliente de todos los bancos, pero es un tema que, si ustedes están viendo así como sacar o no sacar una cuenta X en algún banco, yo creo que sí tendrían que tener en cuenta ese tipo de cosas. Así que, por eso les dejo ese aviso y ya volvamos como a lo que es este video en sí, porque vamos a saltar al computador para ir directamente a la página del Banco Replay, a ver qué ofrece esta cuenta corriente que tanto se ha visto en la tele, ahí en comerciales, y de hecho, de ahí saqué la idea de hacer este video, así que, vamos allá. Bien, ya estamos aquí en la página web del Banco Replay, directamente en el apartado de la cuenta corriente que vamos a revisar el día de hoy. Y lo primero que podemos ver aquí es el hecho de que aquí aparece que se abre 100% online y en solo minutos, lo cual es una gran ventaja porque significa que no vamos a tener que hacer ningún trámite presencial, no vamos a tener que trasladarnos a ninguna sucursal, no vamos a tener que hacer fila ni nada de eso. Así que, por ese lado, bastante bien. Lo segundo destacado es que no te pide ninguna antigüedad laboral ni tampoco renta mínima. Solamente tiene algunos requisitos que son tener por sobre los 18 años de edad, lo que significa que menores de edad no pueden abrir esta cuenta, tener una cédula de identidad chilena y además residencia definitiva o provisoria, en caso de ser extranjero. Y acreditar, obviamente, también tu domicilio, lo cual se hace generalmente con cuentas, por ejemplo, de servicios básicos, o cosas así que digan que la dirección donde tú dices que estás viviendo es efectivamente donde estás viviendo. Otra cosa, y esta es una de las que como que mayor realce se le hace en el comercial que yo vi y que me dio la idea de hacer este video, es el hecho de que esta cuenta corriente puede quedar con costo mantención de 0 pesos. Pero para eso hay que cumplir una de las tantas condiciones que aparecen aquí. O sea, escucha bien que son una de todas estas condiciones, no necesariamente tienes que cumplirlas todas. Con que cumplas una, ya estás listo para tener el costo de mantención dejado ahí en 0. Así que la primera condición es que te depositen tu sueldo. Si te depositan tu sueldo tu empleador directamente en esta cuenta, entonces en ese mes que te depositó el sueldo, tu mantención queda ya en 0 al tiro de 1. La otra opción sería que tú o alguien abonen desde 500 mil pesos al mes hacia arriba en tu cuenta. Si en un mes te llega un abono de 500 mil pesos hacia arriba, entonces tu costo para ese mes también se va a 0. Y ahí también una buena noticia. Si eres un cliente silver o gold, también esta cuenta tiene costo 0. Y también la otra opción es que realices al menos 8 compras con esta cuenta y la tarjeta que viene asociada. De esa forma también tu cuenta quedaría con un valor de 0 en mantención y no se te cobraría nada. En el caso de que tú no cumplas con ninguna de estas condiciones, el valor de esta cuenta va a quedar en 0.17 UF mensuales. ¿Y cuánto es 0.17 UF? El valor de 0.17 UF yo lo estuve aquí viendo y son 5.671 pesos. Pero al igual que en otros videos que yo he hecho, digamos que hay que hacer la salvedad para el que anda como despistado, con el hecho de que este valor está en UF, lo que significa que si bien hoy es este valor lo que valen pesos, mañana puede ser diferente y seguramente va a ser diferente. ¿Por qué? Porque la UF va subiendo constantemente como podemos ver aquí en la gráfica. Entonces quizá este mes nos cuesta eso ahora mismo, pero no sé, en 3 meses más podría ser que esto nos cueste 5.700 por decir algo. Y en un año te puede llegar a costar 5.800. Y no sé, en dos años te puede llegar a costar 6.000, por decirte algo. O sea, son 0.17 UF y la UF sube constantemente. Así que en teoría, y si sigue con esta tendencia la UF, este valor va a ser cada vez más alto mes a mes. Sobre los beneficios que te ofrece esta cuenta, lo primero de ellos es que te ofrece la acumulación de Replay.gov, lo cual después vas a poder cambiar por diferentes cosas. ¿Qué cosas te estarás preguntando tú? Bueno, vamos a ver. Aquí en la página de los Replay.gov podemos ver que estos puntos los puedes canjear por diferentes cosas, como por ejemplo, Gift Card, con diferente valor dependiendo de cuántos puntos utilice. También está la opción de cambiarlas por millas para hacer viajes, cupones de descuento también en coche a viajes, también lo mismo para viajes, experiencias que básicamente ir a distintos locales o sectores de entretenimiento, como podría ser, no sé, Cinehoids. Puedes ir a comer a Burger King, puedes pedir cosas por pedido ya, y eso lo puedes hacer con los puntos Go que te van a realizar algún descuento dependiendo de cuántos puntos tengas. También puedes ir canjeando productos en tiendas, pero aquí dice digitales julio, lo que significa que esto es por el mes de julio y en el mes de agosto, que es el siguiente mes, va a ir cambiando. Entonces, si por ejemplo, ahora en julio te ofrecen este producto por una cierta cantidad de puntos Go, quizá el próximo mes te ofrezcan, no sé, un hervidor, por decirte algo, y el siguiente te van a ofrecer, no sé, una plancha. Entonces, es dependiendo del mes en el que estemos, el tipo de producto que te van a ofrecer para que cambies por tus puntos. Y de hecho, aquí sale el catálogo de julio, que como digo, se va actualizando mes a mes, y van a ser diferentes los productos y los puntos que necesites para ir canjeando cada uno. El segundo descuento es que dice aquí oportunidades exclusivas en tienda Ripley. Y yo, de hecho, estuve buscando un computador cualquiera para ver qué tan buenas son estas supuestas oportunidades exclusivas, así que vamos a ver directamente ahora el ejemplo. Bien, este notebook yo lo tomé así simplemente para tomarlo así como ejemplo. No tengo idea si el precio está bien con las características que tiene ni nada así, no lo he revisado ni lo he visto. Pero básicamente es para explicar que, según la página de Ripley, el valor normal de este es de $1.100.000. Mientras que si lo compras por aquí, por internet, y no en la tienda físicamente, te va a costar $679.990. Y con tarjeta Ripley te va a costar $649.990. O sea, $30.000 pesos menos de lo que te cuesta por internet. Además, acumula $5200.replay.go. Así que esas son más o menos las ofertas exclusivas que tiene pagar con tarjeta Ripley, como por ejemplo la tarjeta que viene asociada a la cuenta que precisamente estamos revisando en este video. Otro beneficio que trae esta cuenta es el hecho de que te da descuentos en comercios asociados a Ripley y también un 40% de descuento en restaurantes seleccionados. Así que ahí seguramente en algún apartado tienen como la lista completa y tú puedes ver si alguno de esos restaurantes te gusta y de verdad puedes aprovechar el 40% de descuento. Sobre la tarjeta que viene asociada a esta cuenta, esa es la Debiton Mastercard Banco Ripley, que es esta que está aquí. Esta tarjeta te permite comprar en Chile y el mundo de forma online y presencial. Tiene un costo cero en mantención para giros nacionales, compras y transferencias. Te permite pagar con tu tarjeta tus aplicaciones favoritas como podrían ser las que salen aquí, Apple Music, Uber, Uber Eats, Rapi, Netflix y la otra. Hay un montón más que uno siempre contrata. No sé, Spotify, HBO Max y todas esas cosas. Esas las puedes pagar para que se te descuenten directamente de tu tarjeta Debiton Mastercard de este banco Ripley. Y también te permite pagar de tu celular con Google Pay o también de tu smartwatch con Garmin o Fitbit. Así que para ahí lo más tecnológico, yo nunca he pagado con Google Pay ni siquiera tengo smartwatch, pero para lo más tecnológico ahí seguramente puede ser una comodidad tener que pagar directamente con el reloj y no como con el teléfono. A veces lo deja, no sé. He visto gente que lleva el reloj a correr, pero deja la billetera en la casa. Está bien, para esas cosas también sirve supongo. Otro beneficio que ofrece esta cuenta es el hecho de que puedes invertir en depósitos a plazo aquí en el banco Ripley. En realidad yo no sé, no he visto cuáles son las tasas de los depósitos a plazo aquí en banco Ripley, así que no te sabría decir exactamente si te convienen, si son buenas, pero ahí está la opción. También dice que se puede acceder a montos superiores de superavances y créditos de consumo, ya que se refiere a montos superiores a que el normal del cliente va a tener un cierto tope y tú por tener esta cuenta vas a poder optar a un poco más arriba de ese tope. También dice que vas a obtener atención en sucursales del banco Ripley y también tienda Ripley a lo largo de todo el país. Y eso es básicamente bueno porque Ripley hay en casi todas partes. Así que bien también por ese lado. Revisa también dice tus movimientos, compras, productos y beneficios de tu aplicación de forma segura. Lo que significa que del celular o la tablet puedes ahí descargar la aplicación y revisar cuánta plata tienes, cuánta ha entrado, cuánta ha salido, las compras que has hecho por si hay alguna compra que por ejemplo no hayas hecho y alguien no sé, robó tu dato o algo así, te puede dar cuenta rápido. Los productos que tienen que son los super avances como dice ahí o los créditos de consumo que hayas solicitado y también los beneficios que como digo la lista donde te van a salir no sé. Todos estos restaurantes están así como asociados con nosotros. Entonces si tú tienes un restaurante ahí que te gusta y tienes justo el beneficio con Ripley puedes pagar con esta cuenta y obtener algún tipo de descuento y cosas así. Y además dice visualiza tu tarjeta digital y autoriza compras online con la R Pass. Así que hay también bastante para seguridad tecnológica, está bastante bien. Un dato eso sí hay como un detalle es que esta cuenta corriente de Banco Ripley no incluye chequera para el que esté buscando cheques que no sé como están en baja los cheques como cada vez la gente lo usa menos pero nunca falta alguien que quiera cheques. Bueno, esta cuenta no es para usted si necesita cheques. Otro detalle muy importante en el tema de cuentas para muchas personas son los motos máximos que se van a poder mover con la cuenta en sí. En este caso dice que tienes un límite diario de transferencia de 7 millones de pesos. pero y ojo a esto dice límite por transferencia de 2 millones lo que significa que si yo quiero transferir los 7 millones en un día debería transferir 3 veces 2 millones y una vez 1 millón por lo menos. Lo cual, no sé, yo lo veo un poco incómodo porque no sé, si quiero hacer una transferencia por ejemplo de 3 millones tendría que transferir 2 millones primero y luego 1 millón. Incomodidad según yo. Pero otra persona lo puede ver por el lado como seguridad porque así no sé si alguien te roba los datos no va a poder transferir 7 millones de golpes sino que va a tener que hacer varias transferencias y eso significa que o se va a demorar menos y lo puedes pillar y te puedes dar cuenta para cancelar todo y no sé, alguna persona dirá como es mejor para mi seguridad. Yo prefiero proteger mi plata así que está bien que tenga ese límite por transferencia y otros dirán ¿sabes qué? Yo generalmente transfiero no sé, 4 o 5 millones y quiero hacerlo de golpe. No quiero estar así como 2 millones ahora uno después, después otro dos y así. Aquí también dice y ojo con esto que la primera transferencia tiene un límite de 250 mil pesos lo que significa que cuando transfieras a una cuenta que nunca antes has transferido vas a tener como top esas 250 lucas y si bien aquí no lo dice generalmente ese límite que te ponen de 250 mil pesos dura 24 horas o sea, tú haces la transferencia a la primera vez que transfieres a una cuenta por 250 lucas y luego tienes que esperar 24 horas para ya poder transferir 2 millones como es el límite por transferencia que tiene esta cuenta así que también ojo a eso en general eso por un tema de seguridad porque generalmente cuando te roban a ti el ladrón en sí está transfiriendo plata a una cuenta que tú nunca has transferido entonces por eso se le pone ese límite para que no puedas transferir toda tu plata vaciarte la cuenta de golpe sino que te dé al menos 24 horas para que tú como que te des cuenta no sé y cierras la tarjeta la bloquees o algo para evitar que te vaya sacando más plata y también otro detalle importante es que el límite de diario de compras es de 1.500.000 pesos o sea si tú quieres comprarte por ejemplo ¿qué cosa es más cara que eso? alguna no sé tarjeta gráfica de computador así como muy muy buena hay algunas que te cuestan más de un millón y medio en este caso no vas a poder comprarla con esta cuenta con la tarjeta que te ofrecen acá porque tiene un límite de 1.500.000 solamente así que si eres de esas personas que se compra de más de un millón y medio que no son muchos aquí en el país pero seguramente lo hay ojo ahí porque esta cuenta no creo que te sirva en este caso respecto a la tarjeta aquí se hace una comparación de la tarjeta esta es la del medio es la que trae esta cuenta que estamos revisando y se muestra más o menos lo que se puede hacer con ella respecto a las otras tarjetas que ofrece el banco Ripple digamos que yo estuve revisando esto y la tarjeta que nos dan a nosotros con esta cuenta es igual a la que te dan con la cuenta vista salvo con la diferencia de que la cuenta vista sale más cara sale 0,238 UF y esta te sale 0,17 únicamente pero a su vez esta es un poco más barata y esta es más cara pero la tarjeta banco Ripple y Mastercard te ofrece muchas más cosas que esta no en el caso de por ejemplo realizar girón en el cajero automático en Chile extranjero y caja de sucursales del banco Ripple la que estarías sacando con esta cuenta si te lo ofrece y esta no pero el resto de cosas la del banco Ripple gana por ejemplo transfiere tu avance en efectivo la del banco Ripple lo puede hacer mientras que la cuenta que estamos viendo no y también todos los avances con comisión 0% internacional y recibir mensajes de seguridad cuando las compras son por sobre 100 mil pesos también eso no lo tiene la tarjeta que estamos revisando aquí ahora así que también por el tema de seguridad de repente tú si quieres que te avisen cuando tus compras sean más o menos grandes porque no sé temes que alguien te quite los datos y comienzas a hacer compras muy locas entonces sería una buena forma de tener seguridad que te manden un mensaje y te avisen o te hagan autorizar esa compra pero eso es todo lo que tiene de información esta cuenta que es como la del banco Ripple cuenta corriente digamos así como para hacer un pequeño resumen que lo más importante son los montos que te dejan mover la cuenta que están aquí ya lo vimos el límite de transferencia de 7 millones el límite por transferencia de 2 la primera transferencia a una cuenta de 250 y el límite de compra de 1 millón 500 eso es lo importante en cuanto a los montos que pueden mover con esta cuenta y también están los costos que tiene que ya vimos que si compras con alguna de estas condiciones de alguno de estos requisitos no todos sino que con uno de ellos como mínimo ya tu costo de mantención en esta cuenta va a ser de 0 pesos así que si te depositan tu sueldo si abonas de 500 mil pesos o más si eres cliente silver o gold o si compras al menos 8 veces al mes ya vas a quedar con costo 0 en cuanto a lo que es la mantención de esta cuenta y eso la verdad es que es bastante bueno porque ya vimos que los 0,17 UF a día de hoy significa un valor de 5600 y fracción así que te estás ahorrando eso si por ejemplo te depositan el sueldo en esa cuenta bueno bueno eso entonces con la cuenta corriente del banco replay muchísimas gracias por haber visto el video espero que haya sido de ayuda espero que te haya sido de utilidad y si fue así me dejes tu like también puedes suscribirte si no lo estás y activar la campanita de notificaciones para que tú te avises cada vez que vaya subiendo nuevo contenido si tienes cualquier duda que te dejó incluso todo este análisis y explicación que hice de la cuenta puedes dejármela más abajo ahí en la sección de comentarios igual que cualquier sugerencia que tengas sobre algún nuevo video que quieres que haga tal vez quieres que trate sobre algún tema en específico quieres que hable sobre alguna tarjeta de crédito tarjeta de débito alguna otra cuenta corriente de otro banco no sé cualquier cosa me la puedes dejar en la sección de comentarios yo me despido gente muchísimas gracias recuerden seguirme por aquí en mis redes sociales que están saliendo un abrazo a todos y nosotros nos veremos en la próxima un abrazo a todos